Mi nombre es Claudia Larcón, subdirectora de Ecología del municipio de Chihuahua. Y este día, nuestra alcaldesa María Eugenia Campos Galván, nos invita a través de mis compañeros y una servidora, a celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. Este 2020, le apostamos a la biodiversidad. Es por ello que los exhortamos a cuidar el planeta. Hoy, 5 de junio, recordemos la importancia que tiene la fauna en nuestra ciudad. ¿Por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente? No existe una sociedad que pueda hablar de un desarrollo integral si no cuida su medio ambiente. No podemos hablar de una sociedad sin agua o no podemos hablar de una sociedad con buena calidad del aire. Por lo tanto, los exhorto a cuidar todos el medio ambiente en cualquiera de sus áreas. El cuidado del medio ambiente es muy importante para los humanos y todos los seres vivos en la Tierra. La Tierra es la única casa que tenemos en el universo. Y prioritario cuidar los cuatro elementos, suelo, agua, aire y planta, para poder sustentar la vida en nuestra Tierra. Es un gusto para mí compartir en esta ocasión un breve mensaje en el marco de la celebración de la Semana del Medio Ambiente. Las cosas pequeñas, las cosas que a veces parecen insignificantes que podamos llevar a cabo para proteger el medio ambiente, la flora y la flora y la fauna, seguramente es segurísimo que van a repercutir en un futuro, no sólo para una vida mejor para nosotros, sino una vida mejor para nuestros hijos y nuestros nietos.